Bueno amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a estar haciendo el análisis para este día martes. Entonces vamos a empezar con el análisis para el día de hoy. Este es su canal Alex Boyfx. Entonces vamos a la gráfica y a ver dónde nos encontramos y qué es lo que estábamos esperando antes. Esto estábamos publicando el 22 de enero, el anterior viernes, y Bitcoin todavía no se ha movido mucho para el día de hoy, martes 26. Entonces vamos a recordar qué es lo que estábamos esperando primeramente en 4 horas. Ahora, en diario tenemos esta zona que es muy importante, la cual vamos a esperar que la pueda respetar y vamos a ver qué es lo que pueda pasar hasta el próximo lunes. En caso de que vaya a bajar por esta parte, voy a estar comunicando de que pueda haber una vela de confirmación para que podamos entrar y ver de que esto pueda subir. Y también buscar algunas alts para poder entrar de igual manera. Ahora, en caso de que no haya esa vela de confirmación, que bien sabemos que tenemos que esperarla para recién poder entrar. No vamos a entrar al Bitcoin ni tampoco a varias alts. Bueno, vamos a ver qué estuvo haciendo Bitcoin en estas dos zonas claves, esta de acá y esta zona de acá, para ver que por el momento solamente está acumulando a personas que están comprando y también se encuentran vendiendo Bitcoin en todo este tramo desde el anterior día viernes. Por eso ayer no lo veía muy útil poder realizar análisis para Bitcoin porque no seguimos atrapados en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a esperar? ¿Qué es lo que tenía aquí? Dos zonas muy fuertes. De que acá iba a subir, de que acá iba a haber un rechazo. Ahora, esto ya lo estuve graficando y también lo estuve pasando por la parte de acá. Entonces, esto lo estábamos actualizando para Cava. Para Bitcoin estábamos esperando esto el día de ayer. Se quedaba atrapado por ahí. Y vamos a continuar esperando esta zona de acá o de que vaya a romper esta zona. Ahora vamos a ir a Bitcoin para explicarles qué es lo que estaría analizando y también por qué he dibujado esto, lo que estuve compartiendo. Vamos a ir primeramente a la temporalidad diaria. Ya sabemos que estamos operando con la EMA de 55 periodos y también con la de 10 periodos. Entonces, ignoren todas las líneas que tenemos ahí abajo. Vamos a ver Bitcoin, qué es lo que está haciendo y dónde está encontrando una resistencia. En la parte de acá, estamos teniendo una resistencia que nos está ayudando la EMA de 55 periodos. Entonces, ¿esto de qué manera funciona? Vamos a graficar esto y esto lo vamos a continuar. Y lo que nosotros no estamos esperando para poder continuar a las vistas con el Bitcoin es que existe este cruce de EMAs. En caso de que existe ese cruce de EMAs, tenemos que intentar deshacernos de Bitcoin al mejor precio en el cual lo podamos comprar. Eso seguramente no inmediatamente, sino que en caso de que haya ese cruce en futuras semanas. Pero de momento, nosotros esto lo utilizamos como una clase de soporte. Entonces, en caso de que Bitcoin llegue a esa zona, nosotros lo que hacemos es comprar Bitcoin y también buscar EMAs para poder continuar el crecimiento de las criptomonedas. Ahora, yo quiero mencionarles algo muy curioso que está pasando con muchas EMAs. En caso de que Bitcoin tendría que hacer este movimiento, bajar hasta aquí, tener el cruce de EMAs, tal vez retroceder un poco más y después empezar a bajar. Ahora, ¿qué tendría que pasar con la mayoría de las altcoins? En el caso de Ethereum no tendría que haber hecho altos o puntos mucho más altos históricos. Entonces, ¿esto por qué lo estoy mencionando? Porque posiblemente Bitcoin vaya a retroceder, siga acumulando por esta parte, vaya a sacar una vela roja de gran tamaño. Acá puede haber un rechazo, acá puede volver y después pueda subir de gran manera. ¿Y esto por qué? Porque muchas alt siguen subiendo de valor de gran manera, ¿de acuerdo? Incluso también muchas EMAs tenemos de que están haciendo precios históricos. Entonces, nosotros seguimos con el mismo plan que estuvimos esperando el anterior viernes. Estamos con este soporte en los 27.000. Muy bueno, que sí lo puede marcar, sí puede romper esto. Pero lo que no tiene que romper es que exista el cruce de EMAs en una temporalidad diaria. Entonces, vamos a seguir esperando la zona de los 27.000 aproximadamente. Y podríamos aprovechar oportunidades que nos puede dar el mercado para poder comprar algunas altos. ¿Cuál va a ser nuestra confirmación para que Bitcoin pueda seguir su tendencia altista? Esta línea que tenemos acá marcada es una nueva ruptura que nosotros tenemos que esperar que Bitcoin la rompa. Entonces, ¿cuál va a ser el punto de entrada para que podamos subir en la zona donde nos encontramos? Va a ser de que Bitcoin pueda ser una vela de gran volumen. También podamos apoyarnos en esta parte y podamos subir hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, el punto de entrada no lo marco aquí porque no tenemos las confirmaciones necesarias. El punto de entrada para Bitcoin se encuentra en esta parte en caso de que vaya a realizar eso. Entonces, vamos a borrar las zonas marcadas anteriormente porque de momento no se dieron. Y también estaríamos esperando comprar por esta zona. Esto sí lo vamos a seguir manteniendo para poder comprar Bitcoin. Entonces, estamos esperando esas confirmaciones para que podamos empezar a subir para el Bitcoin. De acuerdo que lo más probable es que pueda pasar lo primero. En caso de que vaya a pasar lo segundo, es para liquidar a muchas personas que están entrando en long adres tiempo. Es decir, no están entrando en el momento esperado que tenemos para Bitcoin y también para muchas adres. Entonces, vamos a pasar a otras criptomonedas. Tengo estas para que lo podamos analizar. Y también voy a estar añadiendo algunas otras para que podamos ver. Bueno, estuve analizando algunas criptomonedas y veo algunas muy buenas posibilidades. Entonces, vamos a empezar con la primera criptomoneda. Se trata de ROS. Y eso lo tenemos aquí. Era una criptomoneda que estaba recomendando cuando se encontraba por esta parte. Y actualmente tiene un valor de 0,0626. Yo tengo una cantidad de ROS en CoinList. Que es un exchange que estuvo ayudando a promocionar este proyecto cuando lo estaba lanzando en el mes de noviembre. Entonces, para ROS, ¿qué podemos ver? Primeramente, como siempre, empezamos con una temporalidad diaria. Vemos que está al cista. En caso de que retroceda a esta parte, es para poder comprar más de estos tokens. Para que pueda seguir subiendo. Entonces, en caso de que regrese acá, es para que siga subiendo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo nuestra EMA de temporalidad diaria para poder apoyarnos. Esto no va a ser así. Posiblemente vaya a ser así. ¿Ya? Entonces, estamos encontrando tal vez una entrada que no es inmediato. Tendríamos que esperar si sería buena entrada. A ver, Bitcoin estamos esperando que caiga un poco más. Entonces, si Bitcoin cae, puede arrastrar esto a que Caba pueda tener una buena oportunidad para que podamos entrar en este precio. Ya que es una zona en la cual podríamos aprovechar tal vez una entrada. Y siguiendo el mismo ejemplo que teníamos de Bitcoin, tendríamos que estar esperando una ruptura en esta parte para que esto siga subiendo. Entonces, acá lo vamos a graficar de qué es lo que podemos estar esperando. De que acá haya una ruptura. Acá nos pueda dar alguna entrada y de que pueda subir. Pero preferiblemente por la EMA diaria que estamos viendo. Sería mejor entrarle por esta zona aproximadamente de los 0,053. Por ahí, aproximadamente 52. Me gusta más 53. ¿Ya? Entonces, esta sería una buena zona en la cual yo podría estar entrando en esta criptomoneda. Tengo ROS en CoinList. Pero como plan para holdear esta criptomoneda a largo plazo, al menos años. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a pasar a otra criptomoneda. Estamos teniendo AREN. Esa sí, no la había visto. Pero me habían recomendado que lo vea. Ya que me dijeron que podía subir un 300%. Vamos a ver cómo se encuentra esta criptomoneda. AREN lo tenemos aquí. Bueno, ROS, ¿dónde está? ROS lo voy a apartar porque me parece una criptomoneda que puede dar entrada más adelante en uno de estos días. Entonces, estamos con AREN. Vamos a analizar siempre en una temporalidad diaria. Y ya se encuentra arriba. En esta zona, en caso de que estemos buscando entrada, no entramos en esa parte. Tendríamos que estar esperando a la EMA en temporalidad diaria recién para poder buscar alguna entrada. Esta moneda está desde el 2019. Llega a buen tiempo. Entonces, se debe tener buenas razones por las cuales empezó a subir bastante esta criptomoneda. Estas rupturas que les menciono son muy importantes. ¿Por qué? ¿Qué pueden ver acá? Por ejemplo, acá tenemos una primera ruptura, pero acá no es con una vela de gran tamaño. Acá tenemos otra segunda ruptura, pero acá sí podemos ver que hay velas de gran tamaño. Que si nos vamos a una temporalidad diaria, acá van a poder encontrar las velas que les menciono. Las velas de gran tamaño, sube todo esto, hace su retroceso y después empieza a realizar su subida bastante fuerte. Entonces, es por eso que también esperamos estas entradas, estas velas de gran tamaño, que pueden retroceder un poco y después nos vamos para arriba. Entonces, en esta criptomoneda sí ya tuvimos ese movimiento y también el cruce de emas en una temporalidad diaria. Para una temporalidad de 4 horas, acá sí estoy viendo algo muy malo para esta criptomoneda. Estamos teniendo un cruce de emas en la temporalidad de 4 horas. Si nos dice cruce de emas, es que esto va a continuar bajando. En caso de que suba, se puede aprovechar ese movimiento hasta que llegue la ema de color azul. Pero esto es para seguir bajando hasta que tal vez podamos alcanzar la ema en temporalidad diaria. ¿De acuerdo? En caso de que alcanza la ema de temporalidad diaria, recién vamos en compras. Entonces, esta criptomoneda lo tenemos así. Vamos a ir a otra, vamos a ir a cada una de nuestras favoritas criptomonedas que estamos operando. Vamos a ir a una temporalidad diaria. A ver, esta criptomoneda todavía no ha explotado. Como vieron en el anterior caso de Ren, que subió todo esto. ¿No? Lo podemos notar. Entonces, todavía estamos a tiempo de poder buscar entradas. Y en esta criptomoneda, estábamos operando desde ahí abajo. Después salimos cuando veíamos esta vela de gran tamaño. Después subió todo esto. Pero podríamos buscarle algún tipo de entrada nuevamente. Ahora, hay una entrada que yo he mandado que es por 2.23. Y también hay otra entrada que he compartido para esta. Que es por 1.8121. Entonces, esto yo lo he mandado. Y con la estrategia que usamos, compramos un 50% de lo que queramos invertir en esta criptomoneda. En esta parte. Y compramos otro 50% en caso de que vaya a retroceder hasta la parte de acá. ¿Para qué? En caso de que existan movimientos fuertes que hagan que retroceda el mercado de manera brusca. Entonces, tomamos una prevención para poder comprar en caso de que vaya a bajar más esta criptomoneda. Y si es una criptomoneda que tiene una tendencia alcista. Eso siempre tenemos que tomar en una temporalidad de 1 hora. Y vamos a estar esperando ese movimiento. Entonces, vamos a tratar de limpiar ya un poco más este gráfico. Esto sí lo voy a borrar. Lo voy a mantener eso. Porque les mencionaba que era una buena criptomoneda como para tomar alguna clase de hold. Entonces, estamos tomando solamente en cuenta estas dos zonas. Esto lo voy a borrar. Esto también. Ya no creo que pueda bajar tal vez tan abajo. Estamos esperando esta zona de acá. Incluso aquí podríamos subir un poco más esto. Vamos a ver. 1.87 podríamos cambiar nuestra segunda entrada. ¿Ya? Entonces, lo voy a modificar más adelante para que podamos buscar entrada tal vez en 1.87. Ya que no puedo, no creo que vaya a retroceder tanto en caso de que haya un retroceso demasiado fuerte. Entonces, en la primera entrada lo tenemos en 1.23. ¿Por qué tenemos en 1.23? Miren esto. Esto de acá. Esta zona. Ahí estábamos teniendo que se estaban acercando las emas en temporalidad de 4 horas. Acá también estábamos teniendo lo mismo. Y podría pasar lo mismo que pasó acá. Se acercaron. Y después subió el precio esta cantidad. Entonces, acá. Si es que se acercan, hay la posibilidad de que pueda subir todo esto. Como también hay la posibilidad de que pueda bajar acá. Y aquí estaríamos tomando otra entrada que sería para nosotros mucho mejor ya que estaríamos comprando a un bajo precio. Entonces, de ambas formas vamos a ganar. En caso de que esto vaya a retroceder, vamos a comprar ahí para poder esperar a que suba todo esto al menos. Y en caso de que suba, estaríamos esperando de que pueda subir. En caso de que pueda bajar, pueda tocar nuestro punto de entrada y pueda subir. Ahora ya vamos a estar esperando a que llegue a uno de esos buenos objetivos que tiene por esta zona. Entonces, estamos teniendo este trade que sí lo estamos esperando para que podamos ganar en la primera entrada en la cual podamos operar. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a otra criptomoneda para no hacer mucho tiempo. Vamos a ir a Rune. Entonces, esto sí lo voy a tomar en cuenta. Las mejores criptomonedas que podemos ver. Vamos a ver a Rune. Lo tengo por acá abajo. Aquí está. Rune. En diario. En diario está muy lejos. Acá podría ser rango o zona. Bueno, va a depender mucho de lo que haga Bitcoin. En caso de que Bitcoin vaya a retroceder un poco más, podría tener aquí su entrada y esto continuar subiendo. En caso de que vaya a pegar la vela fuerte, que estamos esperando cerca de los 27.500 aproximadamente, ya sería. Ya no podría ser tanto como 27.000. Podríamos estar esperando por acá y esperar que pueda subir tal vez todo esto. Porque esa es una buena zona donde se acumularon órdenes de compra y venta. Entonces, estamos esperando por ahí. No tenemos entrada. Vamos a ir a otra criptomoneda y también vamos a borrar esto de momento porque Rune ya subió donde estábamos analizando antes. Vamos a ir a la siguiente. Criptomoneda en este caso es Sol. Una moneda que se fue demasiado cuando la estábamos comprando un poco abajo y nos quedamos con pocos beneficios. Sol, Sol. Sol. Vamos a ir a temporalidad diaria. Temporalidad diaria está muy arriba. Esto lo vamos a actualizar. Esto también. Ya no va a bajar hasta esa parte. Acá también había entrada. Ya subió todo eso. Entonces, vamos a ver Sol. Esto para poder limpiarlo un poco más. Voy a borrar todas estas líneas. Y vamos a tomar esa parte. Ya. ¿Qué hay con Sol? Diario. Vamos a siempre graficar esto. Y vamos a ir a una temporalidad de 4 horas para ver si podemos encontrar algo. Ya. Solamente. En caso de que haya mechazos en Solana. Podríamos estar esperando de que se pueda comprar por esta zona. Uno. Bueno. Dos noventa y seis. Sí, sería bueno. Vamos a dejarlo en tres punto cero uno. Ya. En caso de que haya mechazos. Y de que tal vez pueda retornar a la hema diaria. Solamente ahí se puede comprar Sol. Para que pueda seguir subiendo. Si vamos a una temporalidad diaria. Yo creo que esto en algún momento va a vencer sus máximos históricos. Que eran en 4.95. Ya que estamos en un bullrun del Bitcoin. En caso de que no haya esto. Tendría que acumular. Y realizar un cruce de las hemas. Pero no tenemos eso. Estamos esperando que siga subiendo Solana. Solamente en caso de que retroceda. Podríamos buscar entrada. Ya que no compramos caro. Compramos barato. Para poder vender más arriba. Vamos a pasar a la siguiente. Y vamos a ir a Tita. Vamos a ver si tenemos esta criptomoneda. No me acuerdo si se escribe así. Si, la tenemos aquí. ¿Cómo estamos con esto? Acá sí tenemos confirmación en 4 horas. En diario, ¿cómo estamos? Cuando se acerca, tenemos que intentar comprar. ¿De acuerdo? Pero ahí ya no podemos hacer nada. Pero aquí sí podríamos buscar alguna entrada. Tal vez acá. Me parece muy bueno. Por ahí. Aproximadamente. Tal vez no tan abajo. Un poco más arriba. Esto puede tener el mismo retroceso que está teniendo. Muchas criptomonedas. Y después para poder seguir subiendo. A ver si podemos encontrar. Ahí me gustaría. ¿Qué retrocede? Cerca a 2.01. Yo le pondría 2.01. Por ahí. Aproximadamente podría tener una entrada. Ahora. En caso de que esto no vaya a subir. Siempre es mejor tener dos entradas. Una arriba. Y otra abajo. En caso de que retroceda. Y en caso de que quiera invalidarse. Esto como lo estuvo haciendo Bitcoin. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Bitcoin? Subió todo esto. Bajó todo esto. Y se encuentra por esta zona. Aproximadamente. Esperando demasiado. Entonces. En caso de que haya eso. Para eso. Estamos poniendo una entrada. Por esta parte. En caso de que vaya a retroceder. ¿De acuerdo? Entonces esto lo vamos a ahorrar. Esto también está en temporalidad diaria. Y en caso de que retroceda. Sería bastante bueno. Porque estaría. Porque estaría o podría llegar a nuestra EMA. En temporalidad diaria. En temporalidad diaria. Esta criptomoneda. Esta criptomoneda. En caso de que vaya a llegar. Ahí. En este caso. Sí se dio. Y podría seguir subiendo. Vamos a ver. Sí. Nano. Ya lo tenemos. Aquí está. Aquí. Estamos con Nano. Ya. Nano. 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 Ya. Cuatro horas. Seguramente ya hay este cruce. Ya. En este caso. Tenemos todo esto. Y esto es rango para que pueda caer. ¿De acuerdo? Directamente. En temporalidad diaria. Vamos a estar esperando a esta EMA. Y solamente en caso de que llegue a este punto. Vamos a recién poder comprar. Ya. Ya que. Acá hay mucha acumulación. Pueden ver cada cruce que se va dando en Nano. No. Solamente. En caso de que haya un cruce con una EMA de gran volumen. Podemos ponerlo por acá. Por ejemplo. Recién podría empezar a subir. Entonces. En caso de que haya eso. De que esta EMA. De mayor cantidad de periodos. Bueno. De menor cantidad de periodos. Cruce a esta. Recién podríamos empezar a pensar. De que Nano puede subir. De que dé un retroceso. Y de recién poder subir. De momento acá. No tenemos nada claro. Para poder buscar entradas. Vamos a ir a otra criptomoneda. Vamos a ir a DOT. Polkadot. Polkadot. Vamos a ver que hay con esta criptomoneda. A ver si podemos encontrar alguna entrada. Cuatro horas. Está así. En diario. Está así. Está demasiado alejado. Nuestra EMA diaria. Siempre la manejamos. En cuatro horas. Esta criptomoneda no me gusta mucho. ¿Por qué? Bueno. No es que no me gusten mucho. Sino de que. Para poder encontrar una entrada. En este momento no le veo. Para que pueda esto realizarlo. Ya. Podría acumular aquí. Tal vez un poco más. Y luego recién empezar a subir. De momento en esta criptomoneda. No hay entrada aún. Aquí si había esta ruptura. Mira. Cuatro horas. Estamos buscando en muchas criptomonedas. Esta vela de gran tamaño. Que es nuestra confirmación. Encontramos esta vela de gran tamaño. Tenemos nuestra entrada en el retroceso. Casi apoyándose por nuestra. Nuestro cruce de EMA que tenemos. Y después entramos por esta zona aproximadamente. Ya. En este caso si se dio. Retrocedió hasta la parte de acá. Pero después continuó subiendo. Y llegó a esta parte. Entonces. En caso de que no suba demasiado rápido. Lo que tenemos que hacer. Es tomar ganancias. Ya por esta parte. De acuerdo. Entonces en esta criptomoneda. De momento no. Está acumulando demasiado. Y lo que estoy viendo. Es que acumule recién. Para poder. Buscar con la EMA diaria. Tal vez una entrada. Pero no sé si vaya a demorar. Tanto tiempo esto. No creo que lo haga. Pero lo vamos a dejar así. Ya que de momento. No estoy viendo entrada. En este par. Vamos a ir a Silicon. 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 Lo tenemos aquí. Y vamos a ver. Que está realizando. Silicon. Ah ya. A ver. En diario. Diario debe estar bien. Ya. En diario. Estamos teniendo esto. Estamos teniendo la línea amarilla. La seguimos manteniendo. Ya que es una buena zona. Para poder entrar. Toda esta de acá. Entonces vamos a ir a temporalidad de 4 horas. Para ver. Como se encuentra silica. Reducimos esto. Ya. La entrada es la misma. La que tenemos en. 0,061. 0,062. Me gusta un poco más. Y lo vamos a dejar ahí. Ya. Entonces vamos a estar esperando esto. Sería mucho mejor. Y que esperemos una EMA de. Bueno. No una EMA. Una vela de gran volumen. Porque miren aquí. Acá no tenemos una vela de gran volumen. Entonces es por eso que esto. A pesar de haber roto. Termino cayendo. Termino cayendo. Bajo hasta aquí. Entonces una buena confirmación. Sería esperar una vela de gran volumen. Esperar un poco. Que retroceda. Y ya sin poder entrar a silica. Pero esta parte sí me parece bueno. Para poder entrar. Vamos a ver. Oh ya ya. Está bueno. Está bueno. Tenemos divergencia. Esto de acá. Esto de acá. Y posiblemente esto. Vaya a bajar un poco más. Y después acá pueda dar. La entrada buena. Que podría darse. Tal vez. Uno de estos dos o tres días. Que está viniendo. En este par. Sí lo voy a anotar. Porque lo veo bastante bueno. Para que pueda dar una entrada. Entonces cuando llegue a esa parte. Aproximadamente. Yo esperaría. Que esto pueda subir. Ya. En temporalidad diaria. Vamos a confirmar. De que está todo bien. Ya. Está bien. Entonces. Es silica. Sí lo voy a tomar en cuenta. Para ver. Que podríamos estar esperando. Por lo menos. Estaríamos esperando. Que pueda llegar. Hasta esa zona. Y vamos a pasar a otra criptomoneda. Entonces. Esa sería nuestra entrada. En caso de que vaya a bajar más. Siempre manejamos estas dos posibilidades. Tal vez. Acá. Aunque es muy bajo. ¿No? Por acá. Es una zona. Donde se acumularon bastantes órdenes. Entonces. Tal vez. Podríamos tomarlo. Por esa zona. Ya. Vamos a marcarlo. Ahí. En caso de que vaya. A retroceder. Porque. El mercado. No siempre. Hace lo que nosotros. Estamos esperando. Con nuestros análisis. Sino que. Hace lo que. Le da la gana. Para poder fregar. A la mayor cantidad. De personas. Posiblemente. Entonces. Vamos a pasar a. Waves. Vamos a notar. Sí. Acá. Ya que es una criptomoneda. Que puede subir. Y vamos a ver. Waves. Cómo se encuentra. Yo tenía. Dos entradas. La anterior semana. Les mencionaba. Y. La segunda. Entrada. Bueno. La primera entrada. Que había hecho. Era por aquí. Tenía esta entrada. Y. Les estaba mencionando. En caso de que. Esto. Vaya a subir. A esta parte de acá. Yo voy a estar. Fuera del mercado. De esta criptomoneda. De momento. Ya. Subió esta. Esta parte. Y yo salí. Al precio. En el cual. Entré. Aproximadamente. Ahora. Que podemos ver. En Waves. Estamos teniendo. Esto. Temporalidad diaria. Estamos muy bien. Y en temporalidad. De cuatro horas. Vamos a actualizar. Esto. Para poder buscar. Una entrada. Ya que. Este par. Igual. Se encuentra muy bien. Aquí. Me parece bien. Este par. Igual. Lo veo bien. Para poder entrar. Ya que. Estuvimos entrando. Aquí. Aquí. De acá. Estuvimos saliendo. Con. Ganancias. Y de acá. Estuvimos saliendo. Sin ganancias. Pero. Sin perder nada. Y pudiendo. Buscar mejores oportunidades. Entonces. Esta criptomoneda. Si me gusta Waves. Para poder buscar. Algún tipo de entrada. Aunque tal vez. Sería mejor. De que. Pueda hacer algo así. Esto así. Esto. Aquí. Ya. Perfecto. Ya. Podríamos tener eso. Y tal vez. Podría. Esto bajar. Un poco más. Moverse por este rango. Acá. Acá. No lo sé. Y. Considero. De que. Aquí. Si sería mejor. Pero. Le vamos a estar. Haciendo seguimiento. A esto. A Waves. Para. Poder buscar. Una mejor entrada. Ya que. Si es que se da. Esto recién. Vamos. Nos vamos para arriba. Bien. Entonces. Vamos a ver. Bueno. Si. En esta criptomoneda. Si estoy esperando. Que pueda acumular. Un poco más. Entonces. Esto lo vamos a dejar. Así. Como que. Podemos estar. Esperando. De que pueda acumular más. Todavía no tenemos. Entrada. No lo vamos a notar. Todavía. Ya que estamos esperando. Primeramente. Esta ruptura. Ya. Vamos a ir a. Otro par. Este de acá. Ada. Ada. Como uno de los últimos. También tengo otra criptomoneda. Que lo estoy viendo. Que puede subir. De gran manera. Vamos a ir a. Vamos a ir a Ada. A ver si lo encontramos. Ada. Esta. Acá. U. S. B. T. Ya. Aquí lo tenemos. A Ada. Ya. Temporalidad de 4 horas. Temporalidad diaria. Esto lo vamos a corregir. Ya que la EMA se está moviendo un poco más lento. Ya. Temporalidad de 4 horas. Ada lo veo que pueda acumular un poco más. Que pueda acumular un poco más. En todo esto. Que el precio de Ada se pueda quedar un poco más en ese rango. Y de momento no hay entrada. Tal vez. Podríamos buscar. Por esta zona. En caso de que. Bueno. Sería esperar. Sería mejor. Entrar a las otras criptomonedas que tenemos. Deciden por esa zona. Tal vez. Podríamos buscar alguna entrada. Y buscar. Que pueda subir. Todo eso. Aproximadamente. Entonces. Esas son todas las criptomonedas que me dieron por el grupo. Vamos a ver si. Vemos otra criptomonedas. Estuve marcando algunas opciones. Esta criptomonedas me dieron. Pero no me gusta mucho lo que te deja. Mecha. 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 Y. Ya. Esta no la voy a ver. EOS. EOS igual. Algo que estamos esperando. Yo les mencionaba. La anterior vez. De que. En caso. De que EOS. Baje por esta zona. Yo voy a volver. A estar comprando. ¿Por qué? Porque he comprado por esta zona. Acerca a los 3 dólares. Aproximadamente. 3 dólares por aquí. Y en caso de que vaya a bajar. Yo voy a estar comprando por esta zona. Porque si sube hasta esta zona. Aproximadamente. Yo ya podría estar libre de EOS. Y podría vender. Pero este proyecto sigue siendo a largo plazo. Porque aún no ha subido todo lo que debería. Que debería ser todo esto. Entonces de momento. Seguimos manteniendo HALT. En esta criptomoneda. Vamos a ir a otro. A KEY. KEY si me gusta. ¿Por qué? Les voy a mostrar. KEY al igual que FIO. Están teniendo esto. Si pueden ver. Esto de acá. Esto de acá. Y también. Estamos esperando. Que pueda dar esto nuevamente. Ya. Entonces en KEY. Me aparece una criptomoneda. En la cual se puede invertir. Pero. Esto no tiene una fecha. En la cual pueda moverse. Hacia arriba. Esto va a depender mucho. De los market makers. De las personas que hacen el mercado. En caso de que se pueda comprar esta criptomoneda. Lo estaba marcando. Por ahí aproximadamente. Y lo que me gusta de esta criptomoneda. Que cada vez. Desde abril. Del año pasado. Está haciendo máximos. Y altos más altos. ¿De acuerdo? Entonces. Esta criptomoneda. Si es a HALT. Porque no se sabe. Cuando puede llegar a subir. Entonces. Para este 2021. Incluso. Se tiene. Bueno. Tengo todo esto. Hasta que se pueda dar. Hasta septiembre. ¿De acuerdo? O sea. Es una criptomoneda. Que. Se le puede agarrar. Pero. No se sabe. Cuando puede empezar a subir. Vamos a ir a otra. A Dash. Dash. Que estaba viendo. Igual. Esta está. Esta está buena. Se podría comprar al precio. Actual. En el cual se encuentra. Y en cuatro horas. Lo estaba marcando. Así. Porque. Aquí. Estamos esperando ruptura. Esta criptomoneda. Si me gusta. Y. Podría dar esto. Ruptura. Volver aquí. Vamos a marcar esto. Volver aquí. Para seguir subiendo. Ya. Entonces. Esto si lo voy a notar. Dash. Una de las criptomonedas. Que estaba analizando. Por mi parte. CBC. Vamos a ver. Esto sigue ahí. No se movió mucho. XTZ. Tesos. Esto retorna. A esta zona. Para poder seguir subiendo. Temporalidad diaria. Todavía no ha subido. Todo lo que teníamos que subir. Entonces. Esto en caso de que vaya a bajar un poco más. Se busca. Entrada por. Esta zona. Lo voy a borrar. Esto. Esto también. Y mejor vamos a dejar esto. Como una posible entrada. Por ahí. Para que. Siga subiendo. Ya. Eh. Ya. Esto lo voy a borrar. Porque esto ya no nos sirve. Porque ya es un análisis pasado. Ya. Entonces. En resumen. En concreto. En Bitcoin. Sabemos que es la criptomoneda que manda. En cualquier momento. Podría llegar a dar un. Una vela. Demasiado roja. En todo esto. Y podría darnos. Esta zona. De acuerdo. Ahora. En caso de que vaya a subir bien. Y rompa. Esta parte en especial. Podríamos tener. Una entrada por acá. Y eso sería muy buena noticia. Para Bitcoin. Y también para todas las criptomonedas. Ya que podríamos esperar. Que pueda subir. A los 38 mil. Ya. Entonces. Esa es toda la información. El análisis que. Quiero compartir por este video. Si les gustó. No se olviden de regalarme un like. Y también de suscribirse. Para poder estar al tanto. De los próximos análisis. Que vamos a estar subiendo. Y también de los. Aerobs. Y contenido que estamos compartiendo. Para poder. Tener ingresos desde casa. Entonces. Vamos a seguir creciendo juntos. Nos vemos. Hasta la próxima vez.